Carriles de la zona, la mera riata de la SAD Rumbo al estado de Texas, lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa, a un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera, su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche en la cuadra Tres amigos, el propio mar conoce a un hombre Aunque el monstruo es un mexicano Porque soy un mexicano Vamos mamucha, vamos mamucha Vamos mamucha, vamos mamucha ¡Viva el mar! El mexicano se llama, es un morón pecho blanco Su estatura no es muy baja, pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa y músculo hasta en los cascos Evento grabado por Carriles de la zona La mera riata de la SAD ¡Viva el mar!